Última hora. Noticia de Estados Unidos de América. ¿Por qué Mike Pence esperó hasta que Trump fue acusado para criticarlo públicamente, por lo del 6 de enero? ¿Qué credibilidad tiene Mike Pence para hablar de integridad y civismo en la vida pública? Mis amigos, Pence sale golpeando a Trump luego de la acusación del 6 de enero diciendo que nunca debería ser presidente. Pence dijo que la candidatura de Trump en 2024 significa que se presta menos atención a las desastrosas políticas económicas de Joe Biden. El exvicepresidente Mike Pence no analizó las palabras cuando reaccionó a la acusación del expresidente Trump por parte del fiscal especial Jack Smith el martes. En un comunicado emitido luego de la acusación de Trump por cargos relacionados con lo acontecido el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos, Pence acusó a Trump de anteponerse a la constitución y dijo que la candidatura de Trump serviría como distracción del historial desastroso del presidente Biden. La acusación de hoy sirve como un recordatorio importante, cualquiera que se ponga por encima de la constitución nunca debería ser presidente de los Estados Unidos, dijo Pence. Tendré más que decir sobre el caso del gobierno después de revisar la acusación. El expresidente tiene derecho a la presunción de inocencia, pero con esta acusación, su candidatura significa más comentarios sobre el 6 de enero y más distracciones. Como estadounidenses, su candidatura significa menos atención a las desastrosas políticas económicas de Joe Biden que afectan a millones de personas en Estados Unidos y al patrón deshonesto de Hunter, dijo. Pence declaró que el país era más importante que un hombre y que la constitución era más importante que la carrera de cualquier hombre. Y no será mejor, que está tratando de desacreditar a sus oponentes para su campaña presidencial. El 6 de enero, el expresidente Trump me exigió que eligiera entre él y la constitución. Elegí la constitución y siempre lo haré, dijo. Como su presidente, no cederé ni un centímetro en la defensa de Estados Unidos, nuestro pueblo o nuestros valores, y les prometo, lo haré de manera coherente con mi juramento a la constitución y al carácter y la decencia del pueblo estadounidense. Restauraremos un umbral de integridad y civismo en la vida pública para que podamos aportar soluciones reales a los desafíos que aquejan a nuestra nación, agregó. Esta es la segunda acusación federal que enfrenta el expresidente en la investigación de Smith. Trump, quien lidera el campo de las primarias presidenciales republicanas de 2024, ya se declaró inocente de 37 cargos relacionados con su supuesta retención indebida de registros clasificados de su presidencia. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y te bendiga a ti también.